Los 4 mejores productos de joyería de Tiffany & Co que debes tener Me he comprado las gafas de Sol Tiffany & Co. Modelo Tiffany TTF4178 en negro y azul para mujer. Son simplemente espectaculares. El diseño es elegante y sofisticado, con la icónica T de la marca en la bisagra. La calidad de los materiales es excelente, y se sienten muy cómodas en la cara. Además, los cristales están polarizados, lo cual es perfecto para proteger mis ojos del sol. Sin duda, una inversión que vale la pena para cualquier amante de la moda y las gafas. Me encanta la lámpara Tiffany de Fumat. Esta hermosa lámpara de mesa presenta una decoración de rosas, y su pantalla de vidrio coloreada hace que sea la adición perfecta para cualquier mesilla de noche o escritorio. Con un enchufe e interruptor de la UE, es muy fácil de usar y no requiere ninguna instalación complicada. Además, su luz suave y cálida crea una atmósfera acogedora en cualquier habitación. Definitivamente recomiendo esta lámpara a cualquiera que busque una iluminación decorativa y funcional para su hogar. Compré esta lámpara de pie y estoy encantado con ella. La pantalla de vitral hecha a mano es una verdadera obra de arte y las libélulas naranjas son simplemente hermosas. La lámpara es lo suficientemente alta como para iluminar toda la sala, y tiene un interruptor de encendido apagado fácil de usar en el cable. La base de bronce también es elegante, y agrega una sensación vintage a la habitación. El montaje fue fácil y no tuve problemas para armar la lámpara. Definitivamente recomendaría esta lámpara a cualquier persona que busque una pieza de iluminación única y hermosa para su hogar. Desde que compré la lámpara de pie vintage Quimbolas, me siento como en un castillo de hadas. Los vitrales y la tulipa estilo Tiffany le dan a mi sala de estar una hermosa luz difusa que crea un ambiente cálido y acogedor. Además, me encanta usarla para leer en la cama en mi dormitorio. La calidad de la lámpara es excelente, y tiene un aspecto impresionante con su base elegante y su estilo retro. Es fácil de montar y se puede ajustar la altura. Recomiendo esta lámpara a cualquiera que quiera agregar un toque vintage a su hogar. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.